¿Cuál es el punto, Fraud? Es importante, no deja de ser importante, porque bueno, ahora achicamos un poquito la experiencia, sabíamos que los tres puntos los vinimos a buscar, pero bueno, encontramos una cancha difícil, muy muy difícil, un equipo complicado también, así que creo que el punto va a servir, si lo confirmamos el día sábado en nuestra cancha. Sí, así ha adquirido una posición que le da muy bien al equipo, y que para ti por lo menos se ve que te vas adaptando partido a partido, antes de que no habías hecho, cuando no puedes entrar en la vaga, se te viene sentiagonal, y eso permite que pase el quien está por la banda, y se comienza a funcionar en esa posición de una manera que nos sorprende, porque había un consejero anteriormente. Sí, sí, anteriormente se parezca más de punta, ahora me tocamos a los técnicos que son un poquito más detrás, pero no, la primera posición que me diste, al contrario, estoy más en contacto con la pelota, y bueno, si le sirve al equipo, mejor todavía. ¿Más que te diga que en el partido, durante el desarrollo, pudieran haber sellado los tres puntos antes de aquí? Sí, sí, como lo pudimos haber llevado los tres puntos, se empató, pero tuvimos nuestras situaciones, por ahí no pudimos concretar hoy al final, pero hicimos un partido como lo queríamos hacer, inteligente, y bueno, faltó esa cuatita de suerte como para llevarnos los tres puntos, pero no deja de ser importante también el punto. Una pelota de perofunidad, una bandera que se levanta arriba y se arrancaba solo. ¿Qué sentiste en ese momento? No. ¿Estabas viendo la jugada? Sí, bronca, bronca, porque me tiro, justamente como decís vos, me tiro un poquito más atrás, porque veo que estaba inhabilitado, entonces me tiro para atrás, veo la línea, y arranco inhabilitado, cosa que el árbitro en línea no lo pudo identificar, esa es la bronca porque miraba solo contra el árbitro. ¿Puedes decir que hay identificado que es posible que tú hiciste la rocorte que trabaste? ¿Te saliste de esa posición para adquirir el campo? Claro, salí de la posición para nuevamente quedar en posición inhabilitada, y eso se vio, toda la gente lo dijo, lo vio, y yo mismo me di cuenta que estaba inhabilitado, porque me tiro, me hago el pasito para atrás para estarlo, y el árbitro no lo pudo distinguir ni en línea tampoco. ¿Dura la ascensofía, no? Sí, sí, dura, dura, complicada la cancha, más que nada la cancha era difícil, porque el pato estaba alto, era difícil trazar la pelota, creo que es un punto importante, se dejó todo hasta el final y bueno, no se pudo, pero se pató. Lo que viene es muy importante. Sí, lo que viene es importante, ahora tenemos dos partidos locales que van a ser muy importantes para nosotros, y eso es lo que va a definir nuestra historia. Tomando lo que está diciendo Maxi Cerato para Pasión de Cerro, el canal informativo de la familia Oro y Cielo, ¿cuáles son las claves para poder ganar de local los dos partidos contra San Felipe y contra los dos italianos respectivamente? No, la clave va a estar en estar bien ordenado, de seguir manteniendo el cero en el arco, que lo venimos haciendo hoy, por lo menos lo pudimos hacer, eso es importante, y bueno, después jugarnos de mitad de cancha para arriba, jugarnos todos, tenemos dos partidos para jugarnos todos, para crear situaciones, para hacer goles, y eso es lo que vamos a intentar hacer en el partido de local. A Diego hoy me sorprendió la cantidad de gente que vive en la Quinta Región, alentando, teniendo en cuenta la posición, teniendo en cuenta el estado de ánimo, que existe la hinchada, y que también le hizo un llamado a la hinchada, a los partidos de locales, que realmente haya o se triplique o se puede triplique, ese mismo aliento que hoy sintieron ustedes como visitantes. Sí, la verdad que es importantísimo, creo que una de las cosas más importantes es el apoyo que la gente nos está brindando, pese a las situaciones en que estamos, es impresionante como la gente viene, alienta, apoya, entonces por ello lo tenemos que hacer, porque estos dos partidos de locales lo tenemos que hacer por ello. ¿Un partido o un resultado justo de acuerdo a lo que se dio en los 90 minutos? Sí, sí, un resultado creo que justo, y creo que podríamos también haber ligado un poquito más ahí, podríamos haber hecho un gol, porque tuvimos las situaciones para hacer nada también, pero creo que fue un partido complicado para los dos equipos, por momentos se pudo ganar, y siempre tuvimos el orden, mantuvimos el orden que es importante, y mantuvimos el suelo del arco. Cosa que no lo veníamos haciendo antes, entonces ahora vamos a tener que seguir así de esta manera, y conseguir los tres puntos como te dije, jugarnos la vida en estos dos partidos, y darle la alegría a la gente que se merece. Un punto que me imagino que de todas formas le da tranquilidad a cara a lo que son estos próximos tres encuentros. Sí, sí, porque después sabemos que ellos se tienen que enfrentar, el Nudulense con Morning, se depende de nosotros, estos dos partidos locales van a depender pura y exclusivamente de nosotros para permanecer y dejar el equipo donde se merece. ¿Algún mensaje para la gente de Viña que lo está escuchando también, Maxi? Sí, el mensaje es que venga, que siga viniendo como lo está haciendo, que el apoyo la verdad que es impresionante, y que nos va a servir mucho como para poder revertir esta situación. Que venga, que tengo toda la fe, y que lo vamos a sacar adelante. Bien, ahí está.